Que bonita es la mamá, que bonita es la mamá, mi madrugada cuando todo no va a estar Cuando todo no va a ir a la rinera mamá, ahí arriba, ahí arriba, ahí arriba, ahí arriba, ahí arriba Yo no soy marinero, yo no soy marinero, por ti seré, por ti seré, por ti seré Ay, te pido, caramba, de corazón que se acabe la mamá, que se acabe la mamá y mi contrasón Ahí arriba, 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 yo no soy marinero, yo no soy marinero, por ti seré, por ti seré, por ti seré Amaralá, 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 amaralá Amaralá Gracias. Gracias.